En Cali, la imprudencia y desconocimiento de las normas de tránsito por parte de conductores se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de movilidad, especialmente en temas como el estacionamiento o parqueo de los vehículos. Según las autoridades, los casos de vehículos mal parqueados parece multiplicarse. Esto ocurre por no conocer el Código Nacional de Tránsito donde se describe las zonas donde está prohibido estacionarse, como lo son en andenes, avenidas principales y troncales del mío. Y ojo, porque hay otros puntos en los que está permitido, pero por pocos segundos. Una cosa es el estacionamiento y otra cosa es una parada momentánea. Las personas pueden hacer una parada momentánea para detenerse y bajar al pasajero o para recoger algo, sin bajarse el vehículo. En el momento que usted se baja del vehículo es que usted consolida el estacionamiento. O en el momento que usted, estando dentro del vehículo, apaga el vehículo, automáticamente está estacionado. Desde la Secretaría de Movilidad informaron que al momento de estacionarse en vía pública se debe tener en cuenta estarlo más cerca del sardinel del lado derecho, no ubicarse a menos de cinco metros de la esquina, no subir ninguna rueda del vehículo al andén y sobre todo asegurarse que no exista ninguna señal que lo prohíba. El incumplimiento de esta norma podría llevar a la inmovilización del vehículo o sanciones económicas que superan los 600 mil pesos. Si la persona se presenta en el lugar con la documentación y está en regla, básicamente lo único que cabe es el comparendo. Las autoridades hacen un llamado a los conductores de vehículos a utilizar parqueaderos y zonas autorizadas. Así se evitan inconvenientes legales. Pero en las calles, ¿los caleños conocen la norma? No, no sé. Pues creería yo que no, porque es una vía principal, ¿no? Yo creo que no. Tiene que haber algunos lugares específicos para poderse uno estacionar, ¿no? Señales como esas son las que deben tener en cuenta los conductores de motocicletas y vehículos al momento de estacionar en vía pública. A los carros mal parqueados se suman las motos sobre los andenes, o incluso establecimientos que se dedican a la comercialización de estos vehículos los exhiben en las aceras peatonales, obstaculizando el paso de transeúntes. Aunque unos respetan la norma, otros la incumplen. ¿Usted sabe si las motos se pueden parquear sobre el andén? No. ¿Por qué? Porque es el espacio público para las personas. Está prohibido, llega a la grúa y lo recoge. Cualquier tipo de evento de esto genera más que una infracción, que equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es también para la inmovilización del vehículo, siempre y cuando el conductor o tenedor de este vehículo no se encuentre en el lugar de los hechos. En lo ocurrido del año, las autoridades de movilidad impuestos 7.388 infracciones y han inmovilizado 4.367 vehículos, por lo que anunciaron que en los próximos meses se van a instalar zonas de estacionamiento regulado, donde conductores podrán estacionar, pero deberán cancelar una tarifa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!